¿Cuánto cobras? Tu enfado, a tenor de tus redes sociales, tu enfado es mayúsculo con esto. Estamos hablando de un cargo, o sea, el dato que ha ganado Francisco es tremendo, con un sueldo por encima de, que tampoco es que cobre mucho el ministro de Asuntos Exteriores en España, pero por encima de su sueldo. ¿Para hacer qué exactamente? Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema del sueldo es lo de menos, ¿no? Siendo importante no es lo más importante. Lo importante es tener un alcalde que no quiere serlo, ¿no? Tener un alcalde que antes de ser nombrado alcalde, antes de tomar el bastón de mando, ya anunció que se iba al Senado. Y bueno, el colmo ya es que ayer, al mismo tiempo que estaba tomando posesión como senador, bueno, pues dictaba un decreto en el que nombraba a un coordinador que va a asumir la mayor parte de las funciones que le ejerce como alcalde, pero eso sí, sin haber pasado por unas elecciones. Es decir, nombrado directamente a dedo por el actual alcalde. El alcance económico de la medida no es solo el sueldo, hay que sumarle a la Seguridad Social la secretaria o secretario que se le pone. Ah, también secretaria, claro. Por supuesto, secretario. Sí, sí. En total, algo más de 156.000 euros para las arcas públicas de Valladolid. Ya digo, siendo grave, el tema económico no es lo más importante. Lo más importante es que se pretenda sustraer a la decisión de los ciudadanos quién les va a gobernar, porque es evidente que el señor Carnero quiere dedicarse a otras cosas, entre otras a ser senador, pero desde luego no a ser alcalde de Valladolid. Y eso no es lo más importante.